A veces me detengo a pensar en cómo el tiempo se nos escapa de las manos sin darnos cuenta. Vivimos con tanta prisa, corriendo detrás de sueños, responsabilidades, metas, pero... ¿Cuándo fue la última vez que realmente disfruté del presente? Me pregunto, ¿cuántas veces me he perdido lo hermoso de este instante por estar preocupado por lo que vendrá mañana? La vida me ha enseñado que el tiempo es implacable. No vuelve, no se repite. Cada día es una página en blanco que se llena con nuestras decisiones, nuestros silencios y también con nuestras ausencias. Y hoy, más que nunca, siento la necesidad de escribir con más intención, de vivir con más presencia. No quiero esperar a que sea demasiado tarde para decir te quiero o para abrazar más fuerte. No quiero seguir aplazando mi felicidad para el futuro. Me doy cuenta de que el único momento que verdaderamente tengo, es este. Ahora. Y tal vez, si también te sientes así, podemos empezar a valorar más los minutos que nos quedan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!